Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo Juguetes para Niños El día de hoy tenemos un set de Spider-Man del Hombre Araña Es de la serie Super Hero de Marvel Aquí tengo la figura de nuestro Hombre Araña Voy a empezar a construir esta figura de Spider-Man con plastilina roja Presionamos Y aquí tenemos nuestra figura de Spider-Man Por supuesto, debemos retirar el exceso de plastilina Esta es la parte de atrás y esta es la de adelante Listo, nuestra figura de Spider-Man Por supuesto, podríamos arreglarla un poco más Quitando el exceso de plastilina O colocando algunos detalles con otros colores Voy a hacer unos ojos con plastilina blanca Y aquí su pantalón azul Listo, nuestra figura de Spider-Man Si quieren, podemos colocarlo otra vez aquí Para darle forma Ahora, nuestra mano Super cool Colocaremos Colocamos la celina blanca Porque ese color es la tela de araña Colocamos así Y luego empujamos Podemos ver Podemos ver como sale la tela de araña directamente de la palma de la mano Muy bien Muy bien Voy a hacer la forma de telera de araña Ya, si se ve Ya, si se ve La tela de nuestra tela de araña Aquí tenemos Una araña Y la empujamos con fuerza Y vemos como Salen las patas de la araña A los lados Muy cool Esto de aquí Es un rodillo Para cortar la plastilina Un rodillo O Un cuchillo 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 Esta herramienta Podría ser bastante útil Un cuchillo Un cuchillo Aquí tenemos Lo que ya les mostré La tela de araña Que sale de la palma de la mano de la araña Un cuchillo 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 Aquí podemos formar Una pequeña moneda Lo dañé Y así Se ve Una moneda Con una arañita Con el símbolo De el hombre araña De Spiderman Un cuchillo Un cuchillo Suscribirse al canal Hasta la próxima Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo